Mejoramos la seguridad vial contigo. Ahora a través de la aplicación Bacheo 24-7, podrás reportar baches u hoyos y nosotros nos encargaremos. Tu solicitud es enviada a nuestras oficinas receptoras, quienes filtrarán y verificarán el estatus de tu reporte. En un plazo de 72 horas, estaremos solucionando y dando respuesta a tu reporte. De esta manera, trabajaremos con eficiencia en beneficio de nuestras vías para garantizar tu bienestar. Menos baches, más seguridad. Bacheo 24-7. Esta aplicación es un proyecto piloto aplicado solo a la circunscripción número uno del Distrito Nacional, con miras a expandirlo en todo el país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.